Rayos, hoy que el bien despacho se empeña de lo profundo, ruego que se han ido a chava la máquina de este mundo, es que no tengo gobierno y con todo se debe acabar, y todos van a mirar al profundo del infierno. Soy el mono, soy el susto, me abrazo yo en mis jugadores, que este simple patrón es que muchos han de pagar, y también todos los milaños, todos los milaños, primero los milaños, a ese viejo ermitaño, tu viejo cocorucho, santo de este alrededor, que también es el pastor, ermitaño de cocina, perro viejo, su flamero, a esos simples pastores, ¿a dónde los llevas? Por diosero, indajoso, los llevas a alguna cueva, pues ya les vas a algún pozo. Por ahí vamos, hoy vamos contentos, gozo, a ver a Dios bendito, que ha nacido en un portal, niño tierno, Dios chiquito. Cerra esa boca, maldito, no digas palabras malas, porque si no de pronto, te arrastraré esas canas, si no fuera porque traes ese escudo ahí en el pecho, hoy polvo que le desecho, no chato de darme guerra, sin dejar a todas horas, con esa ensarta de bolas, por esa intricada tierra, dime dónde has adquirido, que ya nació este mesías, déjeme en el mentesía, atentado aturdido. Aunque toda la pervencia, al viento no me fundí, y no, ansia, vas a pegar mi vida. Anda viejo, yo te juro, no me la vas a penar. Con este santo rosario, espero no librar. A ustedes digo también, para dónde camináis, que tan seguido avanzáis, que a las horas de la noche, al camino disponéis. Ahí vamos, a la voz en medio de la noche. Me importa mucho el saber, el negocio que lleváis, tan urgente, que el fuego de la noche, al camino disponéis. Saber, señor Preguntón, que vamos para Belén, adorar a nuestro bien, si gustas, también. Supuesto que fuiste escriado, de la suma de mi potencia. ¡Ay, que nunca lo hubieras sido! Y que les promete dar, ese Dios nuevo nacido, con cuyo no recamináis. ¿Cómo que se piensa, una porción de cositas, muy chulas, y muy bonitas, pues tienen mucho caudal? ¿Qué cabrón han de tener, si su padre es carpintero? Si no trabaja, se pasa, sin comer todo el día entero. ¡Acerra, ande a dorar! ¡Es muy rico, y con esplom! A ese nuevo consejo, que nos dé este nuevo pata, nos hace hacer no dar, otra cosa, que oro y plata. ¿Tú qué quieres, tu licatán? La luna, la gloria eterna, a dónde ir a descansar. Pues para eso, su mamá, el Dios de la majestad, ¿a quién vamos a dar? ¡Una gloria! ¡Miren qué oro está! ¡Quítate de qué interprete! ¡No te quiero! ¡Vete, vete! ¡Deja, deja a los pastores! Amigos, para que pasen, el tributo han de pagar, porque soy comisionado, y después de lo del Estado, con este usado y aumentar. Señor, ¿cuánto hemos de dar? La mitad de los ganados, es la que me han de entregar. Señor, en nuestro regreso, que vengamos del portal, daremos satisfacción, con lo que vos asignáis. ¡Venidos sean de lugar! ¡Si no partan los ganados, del César al tribunal, todos serán amarrados! ¡Ahora, soldados profichos, necesito su favor! ¡Vaya, cada uno amarrando! ¡De hecho, sí! ¡Vaya, cada uno amarrando! ¡De hecho, ¡De hecho, que no alcancen con ustedes, ni el buen mínimo, por favor! ¡Qué grande nación de ustedes, que lo cobran los pastores! ¡No hay diagas, no atran! ¡Feliz, no hay diagas! ¿Dónde están? Aquí. Aquí. ¡Ahora, no hay diagas, 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 no hay diagas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!